Y en el altiplano, escritores de esta parte del país saludan que Mario Vargas Llosa haya ganado el Premio Nobel de Literatura, pero discrepan de su posición ideológica. A margen de las discrepancias, creo que se ha hecho justicia con Mario Vargas Llosa que venía desde hace muchísimo tiempo, pero seguía el Premio Nobel, ¿no? Jorge Flores Aibar y José Paniagua Núñez, dos connotados escritores puneños, saludaron el otorgamiento del Premio Nobel de la Literatura al intelectual peruano Mario Vargas Llosa, pero expresaron su abierta discrepancia con su posición ideológica. Todos los peruanos deben sentirse orgullosos porque él es uno de los grandes escritores que tenemos en los últimos tiempos. Sin embargo, yo tengo mis propias apreciaciones en cuanto discrepamos ideológicamente. Él es un gran representante de la cultura occidental y nosotros que estamos en la cultura andina discrepamos, sobre todo por las concepciones que tiene sobre José María Arguedas, sobre lo que él concibe, toda su teoría sobre el mundo andino en su obra La Utopía Arcaica, ¿no? No solo los puneños, sino el Perú entero está de fiesta, una fiesta cultural que rinde homenaje al talento y la capacidad de Mario Vargas Llosa, al margen de su trayectoria política que lamentablemente deja mucho que desear, ¿no? Y en fin, tiene algunos desaciertos en su trayectoria. Un día se presentó como candidato a la presidencia de la República, incursioné en el Estadio Monumental en momentos que hacíamos un festival folclórico, fue abucheado y salió diciendo que Puno era un pueblo de ignorantes, ¿no? Entonces, son descalabros de su personalidad que de pronto no tienen mucho que hacer con este merecido reconocimiento de nuestro escritor.